A continuación, Julia Estrada del CEPA. Buenas noches, Víctor Hugo. Bueno, ese efectivamente es el cóctel. Vamos a mirar primero algunos datos de consumo para ponernos más en situación, ¿no? Vamos a usar algunas cifras de colegas, que son el Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, que vienen haciendo un dato de consumo mensual y solamente vamos a mirar el 2017, ¿no? Ya estamos un poco agotados de esas cifras tan negativas del 2016. El problema es que siguen existiendo. En enero caía 2,1, febrero menos 0,2, estancamiento, podríamos decir con algo de generosidad. Marzo menos 1,1, abril último dato recientemente publicado, volvió a caer el consumo. Ahora, lo que es más grave, Víctor Hugo, que es lo que vamos a mirar ahora, es que cuando ocurría esta dinámica el año pasado, muchos pensábamos que efectivamente los productos más prescindibles de la canasta eran los que iban a caer primero y que después, en todo caso, si se sostenía este proceso de pérdida de poder adquisitivo, iban a caer los alimentos más básicos de la canasta. Bueno, vamos a ver ahora en una segunda placa que específicamente caen alimentos básicos que hacen al contenido proteico de la canasta. Quiero hacer una postilla primero. Estamos viendo el caso China. En este momento está el presidente en China y China está experimentando un proceso en el cual hay una migración interna que va hacia las ciudades y que empieza a consumir, por ejemplo, carne argentina, proteínas, porque tiene un proceso expansivo, si bien menor que antes, pero sigue teniendo un proceso expansivo. Parece irracional, parece una locura, pero en Argentina en este momento está pasando lo opuesto. Está cayendo el consumo de proteínas y está aumentando hipotéticamente, suponemos, el consumo de hidratos. Vamos con algunos ejemplos que son realmente muy explícitos. La leche fluida en 2010 cayó en su consumo un 10%. Leche en sallé, leche básica para la alimentación de los niños y niñas. Leche en polvo, 43% de caída. El yogur, 10% de caída. La manteca, otro 13% de caída. Estamos hablando de consumo. Se compra menos, se consume menos. Carne vacuna, 5%. Terminó dando, estamos en los 55 kilos promedio anuales. Y el pollo, 3% de caída. Ahí también debería tener la barrita negativa. Para hacer solo un repaso, la verdad es que podríamos seguir con otros alimentos. Pero básicamente esto es lo que hace al contenido proteico de una canasta básica alimentaria. Lo cual también trae muchas discusiones sobre, guarda, porque el precio de la canasta que se estima para la pobreza, quizás no está aumentando tanto, porque efectivamente lo que se mide en materia de consumo cambió, cambió el hábito, cambió el comportamiento de consumo. Y estamos viendo familias que en realidad consumen fideos, consumen lentejas, consumen arroz. Esto tiene mucha relación con la inflación. Y vamos a tomar los datos del INDEC, para que no nos digan que usamos estimaciones alternativas. Las barras azules es la inflación general y las barras naranjas es la inflación de alimentos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los alimentos están traccionando el aumento de precios. Parece de nuevo irracional, no parece lógico, que con una caída del consumo, que te caiga el consumo de los principales alimentos, sigan aumentando. Bueno, eso es lo que pasa. 1,3% en enero, 1,6%, lo mismo, 2%, 2% en febrero, 2,4% en la general, 3% el aumento de los alimentos en marzo, 2,6% de aumento la inflación en abril, este fue el dato que llevó a la suba de la tasa de interés por Sturzenegger, 2,2% la inflación de alimentos, solamente de alimentos en abril. Vamos a una última placa, y con esto pretendo un poco cerrar el círculo, porque si no, parece que todos la estamos pasando mal, o que en realidad el conjunto de la población está sufriendo esto, y en realidad tenemos una fuerte disparidad. Hay una brecha entre ricos y pobres que sigue aumentando en este contexto. El último dato es de 18 veces, 19 veces, porque es 18,7 veces, y para decirlo más concretamente, el 10% más rico, es decir, el 10% que está por encima de la pirámide, el que más gana, gana más que el otro 60% de la población, técnicamente son los primeros 6 deciles, y con este dato me parece que ya estamos dando una cifra bastante contundente, el 10% gana más que el otro 60% de la población de los argentinos. ¡Gracias!